Gracias por ver el video. Periodismo puro, hechos Ecuador, unidos siempre por la verdad. Periodismo puro, hechos Ecuador, unidos siempre por la verdad. Hechos Ecuador, es la noticia, periodismo puro, hechos Ecuador, unidos siempre por la verdad. Hechos Ecuador, es la tendencia, periodismo puro, hechos Ecuador, unidos siempre por la verdad. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde se encuentren. Yo estoy en Chicago y desde aquí les envío mi fervoroso y ferviente saludo a todas y todos quienes tienen a bien el seguir en el programa Cuentos y Enredos de la Historia por Hechos Ecuador, donde siempre hablamos con la verdad. El tema de ahora, el tópico de ahora, que lo he visto conveniente dilucidarlo, analizarlo y sobre todo ponerlo a consideración de la gente, en especial de quienes vivimos en Ecuador. Somos ecuatorianos vivimos fuera de Ecuador o dentro del territorio o de cualesquiera otro ciudadano, porque el tópico de hoy es el poder y control. ¿Por qué poder y control? Porque tenemos que darnos cuenta qué es lo que está pasando ahora mismo en Ecuador, por ejemplo, en cuanto a lo que es el poder, quién lo está ejerciendo el poder y cómo lo está ejerciendo el poder. Y no es solamente en Ecuador, como dije antes, sino en cualquier parte donde hay un gobierno y siempre considerando, eso sí, que el poder omnímodo, el poder dictatorial, el poder abusivo, el poder coercitivo, lo ejercen los gobiernos que son sesgados hacia la derecha, los que tienen compromiso con las clases dominantes, los que tienen su origen, o sea, están respaldados, nacen, están apoyados, viven, vivieron en la opulencia, en el abuso y en la infamia. Tengo, yo trato de hablar de la manera más clara, precisa, y a veces como que soy un tanto tosco, grosero, pero no tengo otra alternativa, porque hay que decir las cosas claras, nada de, nada de disimular ni de taparle o adornar la píldora, como se dice vulgarmente, ¿no? Bueno, hay muchos autores, muchas personas, muchos sociólogos o politólogos que dicen que el poder es una palabra con un extenso campo de aplicaciones. Su etimología nos indica que proviene del uso de connotaciones que definen la capacidad de hacer. El poder viene o tiene el propósito, la dirección de hacer algo, de tener capacidad para hacerlo, ¿no? De decir y expresar o ejecutar una acción. Así que tienen unos, como definición del poder. Pero el término poder también describe habilidad, acción y efecto, realidad o circunstancias. Es un término muy genérico que se emplea en cualquier área de la vida en la que una acción esté en proceso. Esto es como un término general, ¿no? Además del término poder, implica la autoridad, por allá vamos entrando, pero referido a un campo en específico, ¿no? En que en la palabra, que la palabra denote superioridad en un sistema jerárquico. Ese es el campo ya al que vamos a entrar, ¿no? Luego, en el campo jurídico, la palabra poder implica la presencia de un objeto del doctrinario llamado ley. El poder, entonces, implica ya la presencia de la ley, que es fundamento bajo principios éticos y morales, entre comillas, porque digo, estamos hablando de manera muy general. No es que estamos hablando concretamente del poder político, sino del poder que, en general, el término, como poder decía antes, pues, abarca muchas definiciones. Representa la cúspide en un sistema de respeto, valor y ejecución. Eso es lo que se dice, seguir las líneas de este compendio de normas a fin de establecer un mecanismo propio de administración en el que las personas capacitadas con estudios legales y políticos ejerzan el sistema jurídico, ¿no?, en el que el poder lo tienen elegidos por el proceso para asumir el mandato total. Porque ya vamos entrando en materia, ¿no es cierto? Ya el mandato total y de ahí hacia abajo, porque el poder es vertical y va de arriba abajo y de abajo arriba. Cuando va de arriba abajo, ahí está la situación un poco compleja. Ya vamos a analizar eso. Y el fragmento del poder y estatutos que controlan el uso de este poder tiene distintas responsabilidades. El poder implica autoridad. Esto conlleva la ubicación del raciocinio y la lógica de las acciones que se ejecutan para poder ser llevado en armonía con quien lo tiene y sobre quién le ejerce. O sea, en este caso, si estamos hablando del gobierno ecuatoriano, tiene el poder el presidente y sobre quién ejerce el pueblo, sobre la gente. Los gobiernos en general ejercen el poder sobre los habitantes, sobre la gente, sobre el pueblo, para que se puedan vivir en armonía, entre comillas, y así fomentar el desarrollo. Los jefes en una empresa ejercen el poder, o sea, haciendo una comparación, una similitud, sobre los empleados para que cumplan con su trabajo. A cambio de esto, reciben un salario, un estipendio, cual el jefe tiene el poder de entregar gracias a la ejecución del trabajo en cuestión. O sea, aquí se habla de que el trabajador gana un salario porque el empleador le paga, el jefe le paga. Y lo que sí nosotros sabemos perfectamente, que el trabajador vende su fuerza de trabajo. Ahí ya va más profunda la situación. De manera genérica, los padres ejercen el poder sobre los hijos para inculcarles obediencia, respeto, valores y ética. Y con esto, y con lo que tendrán el poder y facultad de desenvolverse en la sociedad en la que podrán tener su familia. Todos estos son ejemplos triviales, claro. Son ejemplos para ir únicamente analizando y a dónde vamos a llegar acerca del uso del poder y de la vida real, en la continuidad. Se le llama poder también a un documento que comprenden normas y reglas para que alguien obtenga la postestad sobre un objeto. Por ejemplo, si yo le quiero, autorizo mejor, o delego una función mía para que en Ecuador alguien a mi nombre y representación actúe, se presente y realice cualquiera actividad a la que yo no puedo realizar. Entonces, entrego, otorgo, así el término jurídico es otorgo un poder, que sea este general o sea este un poder específico que se dice en derecho poder especial. El poder especial tiene un solo mandato, una sola gestión que debe realizar el apoderado. El apoderado es la persona que entrega el poder y poder dado es la persona que recibe el mandato de la autoridad competente. Entonces, un poder comprende la autoridad para quien lo establece y quien le determina su valor. El poder es un efecto continuo a la capacidad, una consecuencia de ganada luego de adquirir una habilidad o destreza. El dominio de una fuerza, por ejemplo, representa el poder en el más simple de sus caracteres. Sin embargo, la conciencia y el poder deben llevar los consiguientes, deben ser constantes, deben llevar una armonía. Pues el abuso de este concepto puede tener consecuencias a ambos lados, antes expuestos, o sea, al poder dante y al poder dado, sobre quién ejerce, pero más aún sobre quién se es ejercito. Es lo que se dice en cuanto al poder para el poder simplemente definido como un poder que puede ejercer, que puede otorgar una persona en favor de otra para que pueda cumplir siempre simplemente una gestión, una dirigencia que se le encargue bajo circunstancias determinadas, ¿no es cierto? Entonces, ese es en breves rasgos un criterio, una definición del poder, ¿no? Y vamos a ver que podríamos hablar para remarcar más un poquito, tal vez, o para aclarar más el concepto, porque esto parece como que es muy, muy complicado, como muy técnico, como muy así, ¿no? La palabra poder es más, es una de las más empleadas en diferentes ámbitos de la sociedad y a menudo con diferentes significados. Proviene del verbo latino potere, cuyo origen se encuentra en la expresión por poter es, puede ser o es posible, dice la definición del poder. Cuyo origen se encuentra en la expresión, ya les dije, o es posible. ¿De dónde vive, viene nuestro verbo hispano, el poder, o sea, ser capaz de algo? De modo que, en principio, el sustantivo poder es la capacidad de algo o de alguien para hacer otra cosa posible. De este modo, tener poder comúnmente significa tener la capacidad de hacer que determinadas cosas ocurran. Los poderosos, o sea, los que tienen el poder, son quienes hacen posibles las cosas, quienes determinan si algo ocurre o no. Ello implica tener una capacidad necesaria para ese fin, sea del tipo que sea, sean sociales, legales, militares, económicos, etc. En nuestras sociedades, la idea del poder está asociada también a la de la autoridad. De hecho, llamamos autoridades a quienes mediante diversas instituciones sociales y políticas otorgamos el poder o la conducción de nuestra sociedad para que en un momento y en nombre de ella todos se tomen las decisiones más adecuadas. Aparentemente. Estoy hablando de una manera muy general del poder, ¿no? Muchas ciencias sociales dicen, se dedican al estudio del poder o de los mecanismos dentro de la sociedad tales como la sociología, la politología o el derecho. Cada una de ellas comprenden a su manera y proponen sus herramientas de análisis. ¿Qué tipos de poder existen? El poder coercitivo, aquel que emplea una amenaza a la... amenaza, sí puede ser amenaza, íntima, intimidación, sometimiento para lograr que el otro actúe una autoridad. esto puede incluir medios físicos sociales, emocionales, económicos y la coacción no necesariamente debe ser evidente ni debe estar en el tanto, al tanto de ella quien se es sometido al poder. Aquí esta situación es un poco complicadita entenderla porque el poder de esta forma la ejerce el poder coercitivo, la ejerce el, en este caso el presidente. Vamos a hablar, vamos a concretarnos a lo que ocurre ahora en el Ecuador. En forma subliminal, ¿no es cierto? y por un lado y por el otro lado casi, casi, casi no se topa en ningún manual, texto o libro acerca del poder que ejercen ejercen, perdón, los poli, a ver, no se puede decir los políticos, sino los politólogos, ni así. ¿Por qué? Porque quienes someten la fuerza coercitiva subliminal, ¿no? Lo ejercen los medios de comunicación, quienes detentan el poder de difusión, el poder de la palabra a través de los mecanismos que existen ahora la televisión, por ejemplo, la radio e inclusive ahora se han creado las diferentes instituciones o instancias de la de los de los chats del Facebook, del YouTube, pero con no de de las de las de los que tienen el poder económico y los medios hegemónicos de la comunicación, sino que estos ya vienen a inflar más el abuso y el sometimiento en la gente porque, por ejemplo, por decir algo, Hechos Ecuador es un medio alternativo, como hay otros en Ecuador, ¿no es cierto? Que dicen siempre la verdad y que están respaldando, apoyando, ilustrando, educando al pueblo. esos son los medios alternativos. Pero, aparte de esto, como saben que han sido ya desgastados, ¿no? Una, dos, otros son denunciados, estos medios alternativos de toda la vida. Entonces, estos también están utilizando la misma herramienta de los medios alternativos, como es Hechos Ecuador. Entonces, hay los trolls que dicen ahora y el actual mandatario ecuatoriano sé, no he verificado, no he comprobado, pero sé que tiene un centro de trolls de donde bombardea diariamente al común de los mortales ecuatorianos la desinformación que ellos quieren implantar, imponer y someterle al pueblo. Ese es el poder coercitivo subliminal que tienen los gobiernos de derecha. Decir, repetir, atomizar diariamente con una mentira, con una infamia, porque recuerden que una mentira dicha cien veces se vuelve verdad y en el Ecuador, por ejemplo, un término que es trillado hasta la saciedad, todo lo que en Ecuador mal funciona, existe, es culpa de correa. Eso le han trillado, bueno, trillarse ello, que, que es trillar, bueno, soy de extracción campesina y nosotros trillábamos el fréjol, trillábamos la cebada, trillábamos el trigo, no se trilla el maíz porque el maíz se lo desgrana. Entonces, se pone antes a la sordina, pues no se, no había la, en la mecanización de la agricultura, se cosechaba el fréjol, por ejemplo, y a seco y se lo ponía en una era, o sea, en un espacio limpio en la tierra, se había un, se hacía un círculo bien grande, bien grande, pero limpio en la tierra, digo, y si es que el, el agricultor tenía, pues le encementaba, pero eso era en las haciendas que tenían el poder económico, un campesino pobre, no, que sembraba una hectárea o dos hectáreas de maíz, pues no tenía para comprar cemento y encementar en la tierra, no, o sea, la era y ahí quedaba para siempre, entonces ahí se ponía el, por decir, el trigo, el maíz, la cebada y el fréjol, la lenteja, la alberja, ya seca, se ponía la planta, la mata entera ahí y luego un burro, dos burros con una persona en el medio empezaba a darle vueltas sobre el producto que se iba a desgranar, a sacar de la vaina, eso es trillar, que pase, daba la vuelta el burro mediodía, dale y dale, dale y dale la vuelta, está trillando, está dándole y dándole y dándole y si no tenía pues burro o algo así, entonces entre tres o cuatro trabajadores, cogíamos unas varas largas de unos dos, tres metros de largo, no gruesas, no muy pesadas y con eso golpeábamos al producto, a la planta de alberja, a la planta de fréjol, a lo que sea, para que golpeando salga de la vaina el fréjol o la alberja o la lenteja o el garbanzo y luego se saca ya, pero es lo que quiero decir que esa repetición de darle y darle, darle y darle hasta que el grano salga de la vaina de la enbautura en la que está el grano, a eso se le llama trillar, entonces aquí estos trilladores de la información, estos sinvergüenzas que están en contubernio con el gobierno de turno, estos están trillando diariamente una palabra, una expresión, una denuncia entre comillas, pero es una mentira certosa, decía mi papá, una mentira certosa, una mentira asquerosa, una mentira que no es real y se, pero de tanto decir, acá con las mentiras certosas, venimos desde el 2008 hasta ahora, hasta ahora, cuando Rafael gana la presidencia, le hacían la vida imposible estos trilladores, no, de la mentira para que se convierta en producto y sea verdad, todo el periodo presidencial, los 10 años, luego entra el doble llanta que propicia peor la infamia en el Ecuador, en contubernio con el actual mandatario, Guillermo Lazo, que yo le digo mojigato, le digo zapatos rojos, manchados con sangre y también le digo mitómano, porque el hombre miente por cada diente, al punto que es tan desacreditado, desacreditado que es en las encuestas determinan que este hombre, zapatos rojos manchados con sangre, mitómano, tiene una deslegitimidad de gobierno porque tiene apenas una aceptación o credibilidad del 12%, es el más vilipendiado en cuanto a credibilidad de un gobierno en América. Bien, entonces hay otra clase del poder, el poder de recompensa, ¿no? Quiero dar criterios así bien, bien, bien rapiditos, definiciones muy, muy rapiditas para ir entendiendo bien qué es el poder. El poder de recompensa es aquel que por el contrario al anterior ofrece un premio o una remuneración a quien acate sus designios. Dichas recompensas pueden ser tangibles o intangibles. Seguimos con la subliminización, ¿no? Positivas o negativas. Las positivas que dan el premio, las negativas que dan, que castigan, que mandan a la cárcel. Entonces, el poder de recompensa es el que el actual zapatos de sangre manchado con, zapatos manchados con sangre les da a ciertos legisladores, a ciertos jueces, a quienes tienen el control de, 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 de gobernar o de legislar o de dar una vida más sana porque a la salud también vamos o educación. Entonces, a todos ellos les paga para que no hagan nada o les pagan para que mientan. Entonces, ¿cuál es el, cuál es el, la, la, la recompensa tangible y positiva que les dan cargos? Les dice, bueno, haz tal cosa y vamos a darte un cupo para que puedas ingresar a tal lugar o simplemente que tengas la posibilidad de conseguir una notaría porque de esto se habla diariamente. Yo no estoy hablando por hablar. Entonces, eso se da y se está dando desde hace seis años. Desde la época del doble llanta hasta ahora. El poder legítimo que también se, hay el poder legítimo, el poder de referencia. El poder legítimo es el que emana de las, las instituciones, o sea, que proviene de un puesto de autoridad, elegidos, los designados conforme a la ley, ¿no? Y no usurpados mediante la fuerza. Es el poder legítimo. ¿Cuál no se ejerce el, el poder o es usurpado el poder mediante la fuerza en las dictaduras? Es la más, manera más visible de ejercer el poder mediante la fuerza de usurpación. Pero aquí viene ya nuevamente lo subliminal. ahí tenemos en la asamblea al presidente de la comisión de fiscalización, Alcibiades. Alcibiades ingresa a esa comisión, es designado en esa comisión por el, el, el actual mandatario, el mitómano, zapatos manchados con sangre. Él lo coloca, lo ubica ahí. ¿Ah? Entonces, aparentemente un poder legítimo, ¿no es cierto? Tiene este, este, este Alcibiades que es un sinvergüenza de siete suelas. Lo conoce, el periodismo ecuatoriano lo conoce bien. Y muchísimos políticos lo conocemos bien. ¿Quién es y de dónde viene? ¿Y a dónde va? ¿Es somado? ¿Dónde va? Entonces, este poder legítimo es un poder formal, formal aparentemente, que ocupan un peldaño en la jerarquía de la sociedad. Claro, este empabonado ahí en la asamblea es un prepotente que insulta, que ofende, pero como el poder está, este poder legítimo o el poder abusivo o el poder coercitivo está allí, ¿no? Porque en cualquier momento la policía sale y ya no hay nada que pueda hacer el pobre ser humano. Entonces, digo, está allí para sostenerle al gobierno, para evitar que se fiscalice, para evitar que se condene a los sinvergüenzas, pero para perseguir, sí, a la gente que no es de su convicción o de su conveniencia. hay otro hay otro tipo de poder que también dicen es el poder de referencia, poder de referencia o de influencia, también es conocido como poder de referencia o poder de influencia. es un tipo de poder que depende de las afiliaciones o los grupos los que pertenecen y se suceden o se acceden a él de manera indirecta, o sea, por cercanía respecto a un poder de otro tipo, o sea, entre ministros, por ejemplo, o entre legisladores, por ejemplo, o entre funcionarios de una determinada, de un ministerio determinado con otro ministerio del caso. Es el caso, por ejemplo, de quienes son amigos o cercanos a un político poderoso pudiendo influir en sus decisiones o tener un trato preferencial del Estado. Lo que estaba diciendo en el antes, ¿no es cierto? tienen estos bien perdón, ganado una una posición de influencia porque el poder de referencia también se llama de influencia para lograr conseguir en la escala corrompida de un gobierno corrompido y corruptor puestos que vayan a dar un trato preferencial a su gente o a su grupo o a su partido o movimiento político. ¿No es cierto? El poder informático es otro, por ejemplo, que se desprende del control o del manejo que un sector social tiene sobre la información. Aquí está lo que decíamos encendedantitos sobre la información que el público consume, cómo consume el público leyendo o escuchando. Es decir, el poder de manipular o administrar la información y con ella la opinión pública. Sin embargo, no solo lo poseen los medios de comunicación sino también las personas los que tienen cierta influencia ¿no? Entonces, en el poder judicial o en el poder legislativo o en el poder estatal todos quienes estamos abajo de estos poderes omnímodos estamos sometidos y sujetos a toda esa playa de gente infame. Compañera Gema, podemos ingresar ya al minuto del espacio publicitario y regresamos exactamente en un minuto. Muchísimas gracias. Y yo regreso, no se me vayan. A ver, hasta que la compañera Gema nos nos atienda, vamos a hablar del poder político que es el que más interesa, que es el que más nos me ha traído hablar acerca del poder. Aquí la situación ya es concreta sobre lo que estamos hablando. ¿Qué es el poder político? En términos fáciles, comunes, para entenderlo bien, bien facilito, el poder que la polis o el poder que el pueblo delega en el estado. Es el poder político, el poder que el pueblo delega en el estado, para que se tomen en su nombre las decisiones más difíciles respecto a las condiciones de la sociedad. es el poder que las instituciones públicas administran, es decir, el poder político. Las instituciones públicas, el poder que las instituciones públicas administran, ese es el poder político. Como tal, se organiza en tres poderes diferentes e independientes según la tradición republicana. La definición es así muy sencillita, ¿no? Dice que se organizan estos poderes diferentes e independientes. Mentira. En la actualidad en el Ecuador no hay independencia de poderes. No es cierto, no se da. El poder político debería ser así, pero no será. Aquí en el poder político tenemos tres estamentos que son muy claros. El poder ejecutivo, también llamado gobierno, que es electo en las democracias representativas, participativas por la dictadura del voto, por el voto popular y administrado por un jefe de estado, generalmente el presidente o primer ministro, pero también puede ser un rey, porque se da también ahora en la actualidad, o algo así, y por su gabinete de ministros y gobernadores y alcaldes. se ocupa de la conducción política del estado, es decir, de la toma de decisiones respecto a cómo distribuir sus recursos y hacia dónde dirigir a la sociedad. Ese es el poder ejecutivo, si es que se le implementa tal cual debe ser, pero en el Ecuador ese poder ejecutivo ya no existe, ahora existe un dictador suelo, porque ese poder que se debe tener dentro de los tres ramas del estado, ejecutivo, legislativo y judicial, ese poder está subyugado, perdón, los dos poderes están subyugados al poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial está subyugado, controlado, sometido, manipulado, ensuciado por el poder ejecutivo, por el llamado gobierno, o sea, el dictador, zapatos manchados con sangre, el mitómano, de más bajo perfil en América como mandatario, a ver si ahora podemos ingresar al espacio publicitario compañera Gema y si no, pues yo no tengo ningún problema en seguir nomás. Inicio de espacio publicitario. ¿Saben por qué es importante una aplicación PWA? Una, es muy ligera, abre con mayor rapidez. Dos, es compatible con todos los sistemas operativos. Tres, pesa menos que las aplicaciones nativas. Cuatro, se activan las notificaciones push. Y quinto, la más importante, no dependen de una tienda de aplicaciones. Ahora es el momento. Hechos Ecuador está en el sistema más grande de cable del país. En el mundo, suscríbete ahora. Haz que tu mundo sea diferente. Haz que tu mundo sea digital. Tarjetas de presentación digitales y tarjetas de identificación digital. No más papeles. No más papeles. Es hora de cambiar tu mundo. Digitalízate. Tarjetas de presentación digital y credenciales digitales. un nuevo mundo para presentarse mejor. Todas tus invitaciones deben de estar en un gran formato digital. Para que duden toda la vida, las invitaciones las tienes que tener ahora de manera digital. Invitación a misa de récord, invitación a cumpleaños, invitación a fiestas infantiles, invitación a mítines políticos, tus invitaciones en invitaciones de c.com. Visítanos ahora y separa tu invitación. Entra a tu restaurante. Revisa tu menú desde tu celular. Escanea el código QR. Pídeno por WhatsApp. Buen provecho. Moderniza tu restaurante. Olvídate del pasado. Regístrate gratis. Restaurantes de c.com. Ahora mismo. Fin de espacio publicitario. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Seguimos. Entonces, habíamos hablado del poder ejecutivo, el poder del gobierno que es elegido por votación. pero en este poder ejecutivo, si bien es verdad que hay una elección, esa elección es manipulada como ocurrió en Ecuador, esa elección fue manoseada y el actual dictador no ganó limpiamente en las urnas. pero ahora pues sabemos y estamos sometidos sujetos a ese omnímodo poder que él como dictador ejerce. Tenemos el otro poder del Estado que es el poder ejecutivo, que es decir, en el parlamento o la asamblea legislativa, dentro de la cual tienen representación los distintos partidos como vientos políticos de un territorio de un pueblo de una nación en diferentes proporciones de acuerdo a la votación popular que los eligió y que se ocupan de hacer el debate político respecto a las leyes y a la administración de justicia de presupuesto a la aprobación de poderes especiales para el ejecutivo por mencionar algunas de sus funciones son un organismo de control que limita al ejecutivo mediante las leyes y que puede estar compuesto por una o dos cámaras en algunos lugares pero en ecuador tenemos solamente una sola no tenemos cámaras de diputados ni senadores sino simplemente legisladores o diputados o senadores también se les dice bien aparentemente el ejecutivo tiene o debería ser controlado porque esa es la propuesta del poder legislativo que debe controlar que limita al ejecutivo mediante leyes para que cierto funcionamiento sea llevado a efecto en forma democrática y para los para la gente para el pueblo en definitiva pero acá ya vemos en ecuador no se da simplemente porque hay un dictador una y dos como están coaligados los poderes que están para abajo el poder legislativo el poder judicial están confrontados con el dictador entonces no pasa nada no 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 se puede no se puede hacer nada porque el hombre controla todo pese a que tiene la desaprobación de la población de la gente pero tiene el control tiene el poder el poder omnímodo el poder infame el poder dictatorial luego viene el poder judicial y ahí está otra infame es el encargado de la interpretación de las leyes en el marco de las normas de la constitución y de ejercer las las reparaciones sanciones necesarias para garantizar la justicia la paz social en el pueblo en la gente en la en la ciudadanía líricamente líricamente el poder judicial así debe ser pero en el Ecuador no miren la persecución infame política que ha existido que existe hasta ahora nuevamente recuerdo cuando el el juez de Santa Elena caramba se me fue el nombre ahorita concedió el habeas corpus la primera vez al compañero vicepresidente Jorge Glass cuando cuando él concede el 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 habeas corpus y la libertad y yo había indicado que no vi no leí en en el en el en facebook en youtube en el chat en diferentes medios de comunicación que alguien se haya referido al juez que concedió que se jugó que se jugó el cargo yo dije así y la valentía de que podían haberlo matado no en ese entonces yo dije eso que nadie lo agradeció que nadie reconoció que nadie dijo hay que cuidarle a este hombre porque le van a perseguir la persecución judicial le llegó y ahora no más en uno de los medios de alternativos lo entrevistaron al al a este juez porque primero lo destituyeron y ahora y dice que tiene yo le escuché la intervención de él a la hora de mañana tiene varias acciones legales en su contra por haber claro la 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 diez sobre veinte ordena porque es la fiscal del estado ¿no? y la corte constitucional igual y todos los poderes del estado en contra de este juez que lo yo no sé que tal vez lo van a dar a la casa persecución del poder judicial en contra del pueblo no como se cree que que ejercerá las las sanciones reparaciones necesarias para garantizar garantizar la justicia la paz social mentira acá no está ocurriendo eso ¿por qué no ocurre eso? porque igual subliminalmente o sea sin que se note sin que se vea sin que sea así objetivo el poder omnímodo del dictador se aplica en contra de quien está que no es de creo porque es su partido que no es de derecha que no es banquero miren cuántos juicios tiene Rafael Correa creo que son 40 como le acusaron a Jorge Glass sin tener ni una prueba y los y los Adlateres o los coríferos de de la derecha de los de los gamonales de los de los banqueros cacarean que devuelva pues la plata de lo que se robó pues el Jorge Glass que devuelva pues háganle devolver la plata así rebuzna la gente disculpen tengo que ser duro eso dicen que devuelva la plata ¿en dónde está la plata? él no tiene plata en paraísos fiscales pero el el zapato manchado con sangre sí tiene y de acuerdo a las investigaciones que ya se están dando Alcibiades Villavicencio también dice que tiene no puedo afirmar dice que tiene pero el el actual dictador el el mitómano Lazo ese sí tiene en paraísos fiscales el dinero y es prohibido por la ley por la constitución que teniendo dineros evadiendo impuestos saque dinero del Ecuador para tener en el país fiscales sin embargo sigue del dictador pues así es como como se como se manipula la gente a través del poder judicial ¿no? el el poder judicial se compone por una estructura jerárquica de tribunales a la cabeza de la cual está usualmente el Tribunal Supremo antes del Tribunal Supremo Electoral ahora perdón el Tribunal Supremo ahora ya no es el Tribunal Supremo se reformó de acuerdo a la constitución de Montecristo los miembros de este poder no son electos por sufragio sino son designados por los otros dos poderes en consenso entonces ese es el poder que el poder judicial ¿no? hay un poder el poder que podemos analizarlo porque acá viene a colación el poder militar las potencias militares pueden imponer ciertos términos a las naciones más débiles ejemplo o verbigracia como decíamos en escuelano verbigracia el control que ejerce que envía que domina que somete el poder militar de Estados Unidos contra los países que a él bien tiene ¿cuántas bases militares tiene Estados Unidos en Colombia? ¿cuál fue la razón de que haya una persecución infernal a Rafael Correa cuando fue presidente porque él defendía defendió la soberanía del Ecuador y sacó a una base militar que estaba afincada en Manta y que aparentemente decían que era para controlar el tráfico de drogas para eso estaba esa base militar en Manta y Rafael les dijo bueno si es que es fácil o es adecuado poner bases militares y si quieren que Ecuador tenga la base militar para no sacarla la base de Manta a la base militar gringa entonces a ver Estados Unidos déjenme poner una base militar del Ecuador en Miami ¿qué país tiene una base militar en los Estados Unidos? ninguno así son las cosas sencillitas el poder militar o poderío militar es la fortaleza y la potencia de las fuerzas armadas de un país esto es la suma de las fuerzas de su ejército su armada aviación consideradas desde un punto de vista estrictamente bélico ¿quién ganaría un conflicto armado o quién llevaría las de perder? sabemos perfectamente cómo se ha asolado qué pasó en Panamá qué pasó en Nicaragua qué pasó en El Salvador y por decir algo nomás qué pasó en Irak qué pasó en Irán perdón en Irán qué pasó en en los en se me va bueno ese es el poderío militar que se utiliza para someter a la gente facilito 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 pero aquí estamos para para virucidar todas esas cosas y más que nada para para decir qué es lo que nosotros debemos entender desde muy temprano las naciones dependieron de sus ejércitos para defender sus recursos naturales o sostener sus fronteras en el Ecuador eso se daba con mucha frecuencia cuando iba el gobierno de entonces de turno cuando quería golpearle al pueblo ecuatoriano con impuestos con alza de los precios de cualquier producto enseguida armaba la guerra con el Perú siempre había ese problema la guerra con el Perú y mentira no había guerra hasta después ya se dio pero al comienzo así era siempre aún hoy las potencias militares ocupan un lugar de importancia dentro del orden mundial claro como no pudiendo imponer pudiendo imponer ciertos términos a las naciones débiles como es Ecuador a pesar de que la guerra por lo general se a la guerra se acude como un último recurso en ese sentido un poder militar en una nación cuyas fuerzas armadas son poderosas modernas y o se encuentran entrenadas y actualizadas serán quienes van a someter al pueblo al pueblo entero a una nación entera a un país entero así de sencillo así de fácil entonces esa es la razón de por qué existen porque hay el poder el poder omnímodo en los gobiernos en los países en los pueblos qué es lo que qué es lo que hace o da lugar a que el poder sea ejercido por una sola persona y eso no es democracia pues pero el poder no es en el mejor sentido la palabra no el poder es utilizado para someter para controlar para dominar para para masacrar al pueblo y eso no es no es lo que el 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 pueblo merece el pueblo quiere así no es pero aparte entonces tienen el el poder tienen el poder pero en cambio hay ahora el control porque una cosa es el poder y otras cosas a pesar que ya hemos hablado un tanto de lo que es el control ya hemos hablado y hemos dicho cuál es el cuál es el el la manera cómo somete el el pueblo al pueblo el gobierno ya lo hemos hablado y hemos visto esto pero cómo cómo controlan al pueblo cómo controlan controlan a las a la a la a la gente si es que si es que el 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 gobierno no tiene control es imposible el control tiene que existir allí no para que el 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 gobernante en este caso el zapatos manchados con sangre debe tener ese control debe tener una forma de de someterle a la gente de mantenerla sometida entonces el control es el dominio sobre algo o alguien una forma de fiscalización un mecanismo para regular algo manual o sistemáticamente en forma muy general la palabra control deriva del francés antiguo controle que se refería a un registro que lleva un duplicado en la administración control es un mecanismo del proceso administrativo creado para verificar que las los protocolos y objetivos de una empresa o un departamento o un producto cumplan con las normas entonces el control en el en el estado el control omnímodo en ecuador ahora el el control lo tiene el actual zapatos manchados con sangre controla todo controla todos los estamentos se domina todo lo que es el estado ecuatoriano él domina es un es como una forma de fiscalización un mecanismo para regular algo o para para sistemáticamente probar a los a los a la población que él está mandando que él es el que manda y que él es el que tiene el control de la de la de la gente del pueblo de las instituciones de la de las garantías constitucionales de todo él tiene todo ese control y de esa forma no él vive de sin ningún sin ningún problema haciendo lo que bien tiene porque controla porque somete porque domina porque tiene quien le apoya le ayuda y le alcahuetea para someterle a la gente así de sencillo no es otra cosa el control puede aplicarse prácticamente a cualquier cosa casi siempre buscando darle un orden definido y entendible pero en el ecuador no se da eso es es como una imposición que se está ejerciendo con leyes con reglamentos aparentemente y con el apoyo de la fuerza pública ¿no? por ejemplo ¿qué está pasando? ¿qué ha pasado con el caso de María Belén? ¿qué ha pasado con el caso de María Belén? ¿quién tiene el control ante la fe pública? a ver ¿quién tiene el control? ¿cómo es que al marido al esposo al infame marido de la señora María Belén policía ¿cómo es que no la encuentran? ¿cómo es que no le capturan? entonces ¿quién tiene el poder? ¿quién tiene el control? ¿quién tiene todo? es el Estado ¿cómo el Estado tiene todo y ejerce todo ese poder? a través de las tres instituciones que tiene el Estado el poder ejecutivo que ejerce el dictador el poder legislativo el poder judicial y el poder de las armas ¿no? entonces el el control en el Ecuador ahora es sumamente complicado porque el ecuatoriano de a pie cualquiera persona sabe perfectamente bien que el 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 dictador manda desmanda y hace lo que bien tiene eso todo el mundo lo sabe pero todo el mundo ¿qué hace? está dormido está sometido está ensuciado el cerebro está taciturno está miedoso está paralizado por el temor el temor del control el temor del poder ejercido por un hombre mojigato astuto que ya tiene manchados sus zapatos con sangre recientemente en el mes de octubre no me refiero al mes de junio del año anterior porque ese fue en cambio el otro el doble llanta pero ahora tenemos a este hombre a este dictador que sin tener la popularidad que un gobierno como el anterior de de la revolución ciudadana tuvo se mantiene apoltronado en el palacio de carron de led porque miente porque es mito mano porque tiene dinero y ejerce el control con el dinero porque ejerce el poder con las otras instituciones del estado y porque el pueblo ecuatoriano no reacciona y lo lo bota del palacio de carón de led ecuador tiene una tradición enormemente valiente de cómo defenestrar a un infame enemigo del pueblo pero ahora ya no se da ese capítulo lamentablemente por el sometimiento audaz infame y cruel que ejerce el poder de un mentiroso mitómano que lo que hace es por vanidad porque este es un vanidoso por vanidad y porque además es un como le dicen a los que acuñan dinero ese es él el que acuña dinero sin medida ni clemencia avaro este es un avaro y mitómano recuerden ecuatorianos compatriotas a ese a ese que tiene la lengua de yoyo que habla hasta por los codos los destituyeron del poder y el que pidió la destitución fue el social cristiano matraca de que lo acusó para destituir los del poder de que era enfermo de que no estaba en sus cabales de que era loco o sea la constitución ampara en cierta forma a uno que no está en sus cabales a uno que no está bien mentalmente para que sea destituido pero a este mitómano que miente por cada diente no le toman en cuenta para ser destituido por esa enfermedad porque la mitomanía es una enfermedad y este enfermo seguirá enfermando de hambre miseria desnutrición analfabetismo al pueblo ecuatoriano pero aquí estamos hasta la victoria siempre muchas gracias muchísimas gracias compañera gema compañero richard por el espacio aquí estamos y no nos vamos hechos ecuador es la noticia periodismo puro hechos ecuador unidos siempre por la verdad hechos hechos ecuador es la tendencia de ecuador unidos siempre por la verdad periodismo